bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de certificación pl300 analista de datos con power bi vamos a ver cómo trabajar con datos modelo de datos y dax bienvenidos yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con más 35 años de experiencia en la parte inferior puedes ver algunas de mis certificaciones entre ellas está incluida la formación que te voy a impartir que es como podemos ver esta insignia también puedes ver mi dirección de linkedin para hacer este curso debemos de tener conocimientos medio avanzados de power bi este curso vamos a ver cómo podemos obtener datos de diferentes orígenes de datos cómo podemos limpiar transformar y cargar los datos cómo podemos diseñar un modelo de datos cómo podemos desarrollar un modelo de datos cómo podemos crear cálculos de modelo mediante dax y también vamos a ver cómo podemos optimizar el rendimiento del modelo hasta aquí este vídeo sobre la certificación de analista de datos con power bi espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y accederá al curso en open web binars